En ningún lugar del Perú y del mundo vamos a poder encontrar tantos caballitos de Totora estacionados, saben, en la playa de Pimentel. Más de 200 familias viven de la pesca artesanal y que viene pasando de generación en generación desde hace varios miles de años. Van a encontrar a las esposas de los pescadores artesanales vendiendo el pescado a orillas de playa donde se forma un mercadillo de venta de pescado que en muchos casos vas a encontrar pescado vivo. Visita Pimentel y quédate atento porque en octubre, en el aniversario Pimentel se viene un gran evento que a todos nos gusta y reúne a las familias lambayecanas. ¡Suscríbete al canal!